Pero no, voy a hablar de Mary Poppins, la primera y la nueva, Mary Poppins normal y Mary Poppins Return. Y quiero hablar también de El Sueño de Walt, que es la historia, la película de la historia de Mary Poppins. Las tres van unidas. Mary Poppins la vi las dos hoy, hoy vi la nueva, la otra la vi ayer. La historia de Mary Poppins la he visto muchas veces, entonces la tengo fresca. Es para mí un muy buen musical en el asunto de la imaginación infantil, el madurar, el apego o el desapego que le tienen los padres a los hijos. Es que tiene muchos temas, por ejemplo, la primera yo creo que el tema principal es el hecho del trabajo o el trabajar de más y no pasar tiempo con tus hijos. Y el tema de la segunda película, que es Mary Poppins Returns, es un poco el hecho de cómo los niños tuvieron que madurar por causas externas, que en este caso era el dinero. Aunque son niños, ¿no? Y están haciendo cosas de adultos, aunque son niños. Es una peli que a mí me gusta mucho. O sea, no sé si la han visto o si, bueno, al menos si la conocen. Mary Poppins creo que es una peli conocida por todos, pero si no la han visto, díganme. Yo no la he visto, pero ya sé más o menos detrás. Yo solamente la viejita. No sabía que había una nueva. La nueva es sobre la historia de los hijos, o sea, de los niños protagonistas de la viejita. Ya son grandes, ya tienen hijos. Y básicamente es la historia de sus hijos, de cómo se están volviendo adultos porque... Bueno, no adultos, están madurando, aunque son niños, porque tienen problemas económicos. La otra historia, bueno, la viejita, que es la más conocida, es básicamente de los niños que quieren pasar tiempo con sus papás. Ella está haciendo una protesta para que las mujeres puedan votar y el papá pasa mucho tiempo trabajando en su banco. Y básicamente no está con ellos y los está queriendo hacer madurar a propósito, ¿no? Se podría decir. Y Mary Poppins es como su nana, ¿no? Mary Poppins es como una nana que llega a salvar el día. O sea, llega a enseñarles la importancia de esto, tanto a los padres como a los niños. Siempre hay un protagonista que es el... En la anterior es un limpiador de chimeneas. Y en esta nueva es un farolero, que en Inglaterra se ocupaba mucho de estos asuntos. O sea, todos tenían chimeneas y siempre había faroles que prendían siempre con gas. Y pues es su música, básicamente. O sea, desde el principio a fin hay música, ¿no? Y bailes. Está muy cabrona. La nueva película tiene una escena de baile con los faroleros, que es como la referencia a la escena de baile de los limpiadores de chimeneas de la anterior película. Pero está súper bien hecha esta nueva. O sea, no mames, es que es lo mejor de la película. Neta, me quedé pasmado los como 15 minutos dura esa escena. Es casi un plano secuencia. Y es como si vieras una obra de teatro como combinada con el Circo Soleil, con música y canto. O sea, no mames, está cabroncísima. Está muy buena. Hacen trucos con escaleras, hacen trucos con bicis. Todo obviamente de época, porque está basada en época en Inglaterra. Está muy cabrona. Está muy bien hecha. Es lo mejorcito. No sé si esa escena de las cables es la escena en La Vieja, donde se combina la animación con las personas. No, no. También hay una escena aquí donde se combina animación con personas, pero no. La Vieja es una escena, no sé si la has visto, donde bailan con los palos que ocupan para limpiar las chimeneas y bailan en las azoteas, básicamente. Esa es esa. Es que creo que la más famosa de La Vieja es justamente esa, con la animación, porque creo que era la primera película que lo hicieron, ¿no? Sí, es la primera película que ocupó una animación con humanos, sí. Después de ella fue Roger Rabbit, la que combinaron Disney con Warner. Y después fue Michael Jordan, ¿no? Space Jam. Probablemente los Looney Tunes con Space Jam, sí, cierto. Probablemente. No estoy seguro, no te podría confirmar eso, pero probablemente sí. Mary Poppins es una de mis pelis favoritas musicales. Es una peli que es un poquito difícil de ver. Yo creo que sí ha envejecido un poco mal. Más que nada porque es de época y sí tiene como cosillas así medias raras. O sea, se notan. Tan solo el asunto del que la mamá está protestando para que voten las mujeres, ahorita es como de, güey. Pero es normal, es de época. Y pues ya para terminar, Mary Poppins es basada en un libro. Y a Walt Disney le costó muchísimo conseguir los derechos de este libro para hacer la película. porque la escritora era una mujer muy pesada. O sea, pesadísima, pesadísima. Hay una peli sobre eso, se llama El Sueño de Walt. A Walt le quería hacer esta peli porque su hija le gustó el libro. ¿Cómo lo ves? Sí, güey. A la hija le gustó el libro y básicamente le dijo, ah, yo quiero hacer esta película. Cosas de ricos, ¿no? Leas un libro y quieres hacer una película. ¿Por qué te sale de...? Porque a tu hija le gustó. Ah, pues el diablo vista la moda pasa igual. Ah, sí, cómprame el libro de Harry Potter. Ah, pero no ha salido. Andale. Cosas de ricos. Cosas de ricos. Cool, cool, cool. Pues vayan a ver Mary Poppins. Están en Disney Plus, supongo, ¿no? Las todas. Están las tres en Disney Plus. Y pues básicamente para terminar le costó mucho porque ella no quería animación, no quería musical, no quería nada de esto. Y pues obviamente Walt era como, güey, es Disney. O sea, lo consiguieron al final porque le conmovieron su alma. Mary Poppins es la historia de su vida de ella con su papá y un poquito una referencia un poco más triste en su vida porque sí estuvo cabrona. Les recomiendo mucho las tres pelis. Les recomiendo mucho primero ver la primera de Mary Poppins, que es de 1960 y tantos. Después la del sueño de Walt y después la nueva de Mary Poppins Returns que yo estaba escéptico. Es la primera vez que la veo y me gustó mucho. ¡Suscríbete al canal!